Sí, otro tema que nosotros le hemos hecho seguimiento permanente, se hizo el llamado a limitación, nosotros seguimos con lo que venimos planteando desde el principio, nosotros no estamos de acuerdo que ese proyecto sea llevado adelante por privados, entonces nos preocupa además que no aporta soluciones y en ese escenario es que también desde la bancada del Frente Amplio en el Parlamento estamos preparando lo que puede desencadenar en una nueva interpelación. Perfecto, o sea que el tema este puntual aquí en San José puede llevar a una interpelación. Sí, 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 lo más probable seguramente esto termine en una nueva interpelación. Sigue la preocupación por el tema del abastecimiento, quizás no tanto en San José pero en otros lugares, además se proponen alternativas, Nicolás, ¿cuál es la idea en su situación? Bueno, lo que pasa es que, claro, tenemos una situación, hoy estamos viviendo una situación muy compleja con el tema del agua desde distintas dimensiones, la sequía que trae sus consecuencias y que no se avizoran los próximos días las lluvias necesarias y eso trae aparejados todos los problemas que se están viviendo sobre todo en el área metropolitana, que se siguen agravando, nosotros ahí hacemos hincapié en que bueno, era necesaria la construcción de una represa de Cazupá, pero igual, de todas formas, hay que profundizar un plan de acción ahora, para la situación actual de ahora, garantizar el acceso de agua potable a toda la población del área metropolitana. Esto a la misma vez pone en evidencia también, sí, la necesidad de que los temas ambientales tengan un volumen mayor en lo que es la agenda política. Luego de pasar a esta situación, yo creo que nos tenemos que sentar todos alrededor de una mesa a ver cómo encaramos esto a futuro, porque aquello de que nos enseñaban en la escuela, de que Uruguay nos iba a quedar sin agua, de que iban las próximas guerras, se iban a hacer por agua, de que iban a venir acá, bueno, prácticamente nos quedamos sin agua potable. Es preocupante y bueno, hay que pensar a futuro en un nuevo paradigma y cómo se hace frente. Sí, estamos de acuerdo en esto, de que hay para abastecer al área metropolitana, se necesitan otras fuentes de agua, lo que no estamos de acuerdo es con este proyecto en el turco. Nicolás, este cambio de tema. Y eso a la misma vez, que lo bató con esto, con el cuidado de las aguas nuestras en nuestros departamentos, esto que está pasando en el Arroyo Cufré, tenemos una situación en el río San José, en la ciudad de San José de Mayo, que no hay respuesta tampoco, o sea, es un tema muy complejo con muchas aristas. Gracias.